Varaona. Un hombre identificado como Kenken fue hallado muerto la madrugada este viernes junto a su pareja conocida como Andreina, en una habitación del hotel Villa Morinda, ubicado en la comunidad Ojeda, en el municipio Paraíso, zona costera de la provincia Varaona. El hombre después del cometer el hecho envió una nota de voz a un familiar confesando el homicidio. Kenken se desempeñaba como administrador del establecimiento en el que ocurrió la tragedia, según informes preliminares de la policía local. Miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Dirección Regional Sur de la Policía, con sede en Varaona, el médico legista y representantes del Ministerio Público participaron en el levantamiento de los cuerpos. ¿Qué fue lo que hice, Dios mío? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que yo hice, Dios mío? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Primo, encararse del agua o encararse del negocio.